Y a ustedes gracias, como bien les decía Randal, hay mucha gente que ahorita está en su día libre y qué bonito es saber que usted está sintonizado con este programa que esperamos sea de muchísima utilidad en todo, en todo el material que traemos para poder servirle con esta información. Y vamos a comenzar hablando precisamente del tema del aguinaldo. ¿Sabe usted cuánto es el aguinaldo que le corresponde si durante este año usted ha tenido una jornada reducida o de repente una suspensión laboral que se ha extendido por varios meses? A decir verdad, este es un tema que si bien es cierto, es común entre toda la población hablar de aguinaldo, a veces se vuelve un poco confuso y ahora con mucho más razón. Don Adrián Mora nos acompaña vía Zoom, vamos a hacer la entrevista de esta forma con él, es abogado corporativo y también es asesor legal de COPE Servidores y don Adrián maneja este tema al dedillo. La idea es que usted, como les decía Randal, nos envíe la consulta en el Facebook de Buendía o si tiene que grabarse en WhatsApp 6087777 y nos la haga llegar. Hay muchos, muchos costarricenses, muchas personas que se han visto afectadas por esta situación de suspensión laboral o jornada reducida. Así que ya ustedes lo saben, nos ayudan muchísimo a enriquecer el espacio. Don Adrián, muy buenos días, qué gusto saludarle. Buenos días, Omar, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Gracias a Dios. Muy bien. Feliz semana para usted. Gracias. Don Adrián, quería comenzar primero con, a ver, si todos, si bien es cierto, todos conocemos el tema del aguinaldo, a veces hay tanta cosa que se dice que es la suma de todos los salarios del año, dividido entre dos, tanta cosa. Pero quisiera como que usted nos explique en sí la esencia del concepto del aguinaldo. Bueno, el aguinaldo es, se define principalmente como un derecho, ¿verdad? Es ante todo un derecho. Es un derecho irrenunciable y un derecho intocable. Y por lo tanto, eso es un derecho para el trabajador. Para el patrono es una obligación. Es una obligación pagar este salario adicional dentro de los primeros 20 días del mes de diciembre del año en curso. Yo creo que aquí una de las grandes preguntas que hay en el tema es cómo se calcula el aguinaldo, de una manera sencilla, don Adrián. Claro, y en realidad es sencillo, Omar, la dinámica es muy fácil. Usted toma todos los salarios ordinarios y extraordinarios percibidos por el trabajador durante el periodo que va del primero de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso, es decir, el día de hoy, suma todos esos salarios ordinarios y extraordinarios y los divide entre 12. Ese será el aguinaldo. Bastante claro. Ahora, dentro de este cálculo deben incluirse horas extra, por ejemplo, o salario en especie. Sí, señor. Esos son dos componentes básicos del salario. Tanto las horas extra como el salario en especie deben de calcularse para el aguinaldo. Con respecto al salario en especie, el salario en especie tendrá el valor que le dieron las partes al momento de hacer el contrato. Si no le dieron ningún valor, el salario en especie tendrá un valor o podrá tener un valor de hasta el 50% del salario en efectivo que recibe la persona o el salario bruto que recibe la persona. Don Adrián, me parece a mí que es oportuno también que recordemos el concepto de salario en especie para quien no lo tiene claro. Claro. El salario en especie es cualquier tipo de reconocimiento que le otorga el patrono al trabajador que no sea salario o dinero en efectivo. Puede ser alimentación, puede ser dormida, para en el caso, por ejemplo, de las empleadas domésticas. Puede ser un vehículo que esté totalmente a disposición del trabajador. Eso es salario en especie. Es decir, no es dinero en efectivo como tal o dinero líquido, sino que es un elemento adicional que el patrono le puede dar al trabajador. Y debe, de alguna forma, con respecto al aguinaldo, debe calcularse, se le debe dar un valor a ese salario en especie. Entrando en materia, don Adrián, ¿cómo impactan? Porque estoy seguro que hay mucho costarricense que está atento a esta pregunta. ¿Cómo impacta este tema que tanto ha afectado a tantos trabajadores? La reducción de la jornada o la suspensión laboral por cierto tiempo, por diferentes meses, incluso sabemos de gente que no tiene trabajo, se le suspendió seis meses, nueve meses. ¿Qué ocurre con estas situaciones y el tema del aguinaldo? Bueno, Omar, impacta directamente, impacta directamente el aguinaldo. ¿Por qué? Porque en el caso de la reducción de la jornada, el trabajador va a tener menos salario. Menos salario que el salario normal. Y en el caso de la suspensión del contrato laboral, el trabajador no va a tener ingresos o no va a tener salario del todo. Y por ende, la sumatoria total del aguinaldo para el cálculo, efectivamente, va a impactar en la suma o en el monto total final de la persona del aguinaldo que le corresponde recibir a esa persona. Usted incluso, don Adrián, preparando la entrevista, nos enviaba unas pantallas que están bastante claras con respecto a esta información para calcular el aguinaldo de una persona que está bajo este sistema. Y repito, ¿por qué tiene reducción o por qué también tuvo suspensión de su jornada laboral? Quisiera como que usted me la explique, usted también en este momento la está observando. Claro que sí. Y para que usted también nos diga, entonces, ¿cómo consiste ahora este cálculo? Ok. En este caso, tenemos precisamente un trabajador que le redujeron la jornada. Es decir, a partir de marzo de este año, del 2020, con un salario de 500 mil colones. Entonces, primero tenemos que contabilizar los meses de diciembre del 2019 a febrero del 2020, que son tres meses. 500 mil por tres, un millón y medio de colones. Y luego, vienen nueve meses, que es de marzo, que ya aquí es donde se da la reducción de la jornada y, por lo tanto, la reducción del salario. El salario pasó de 500 mil colones a 300 mil colones. Son nueve meses, de marzo del 2020 a noviembre del 2020, 300 mil colones por nueve, 2 millones 700. Estas dos sumas, que al final de cuentas vienen a ser todos los salarios que percibió la persona durante el periodo que hablamos, del primero de diciembre al 30 de noviembre, lo sumamos, son 4 millones 200 mil colones y los dividimos entre 12. El resultado será 350 mil colones. Ese será el alinalto de una persona que tuvo una suspensión de jornada laboral. Sí, una reducción en este caso, don Adrián. Sí, claro, claro, sin duda. Sin duda, porque al reducirse esos nueve meses que vemos ahí de marzo del 2020 a noviembre del 2020, el salario se le redujo 200 mil colones. 300 mil colones durante esos nueve meses. Sí, pues entonces tan sencillo como hacer la sumatoria que usted nos explicaba al inicio, solamente que en cada mes respectivo al salario que se estaba recibiendo, don Adrián. Correcto, correcto. Ese es el punto, sobre todo a tener en consideración. Si usted obviamente no tuvo cambios, todavía es muchísimo más fácil calcularlo. Claro. Pero si tuvo algún tema de reducción de jornada, esos meses donde tuvo un salario distinto, tiene que calcularlos de forma separada y luego sumar todos los salarios percibidos y dividirlos entre 12. Para todo el televidente que nos está observando desde su casa, este es el cálculo que se hace si su jornada tuvo alguna reducción. Ahora vamos a ver en el caso de si su contrato laboral se suspendió por cierto tiempo. Vamos a establecer por tres meses en este caso y usted nos explica, don Adrián. Nuevamente, aquí nos encontramos en un caso con el mismo salario de 500 mil colones, pero en este caso hubo suspensión temporal del contrato, es decir, el trabajador no trabajó en esos meses y fue una suspensión por tres meses. Entonces, nuevamente hacemos el cálculo de diciembre del 2019 a febrero del 2020, son tres meses, 500 mil por tres, un millón y medio de colones. Luego, a partir de marzo hasta mayo del 2020, se le suspendió completamente el contrato de trabajo. Entonces, esos tres meses no podemos sumarlos, tenemos que dejarlos en cero, ¿verdad? Porque no se recibieron ningún tipo de ingresos. Ahora bien, de junio ya se reactiva, a partir de junio se reactiva nuevamente el contrato laboral, la persona vuelve a trabajar y calculamos de junio a noviembre del 2020, son seis meses. Ahora sí, nuevamente con el salario normal de 500 mil colones, por seis serían tres millones de colones, sumamos las dos sumas que tenemos, son las dos cifras que tenemos, que es millón y medio más tres millones, nos da cuatro millones 500 mil colones, dividido entre doce, nos da un aguinaldo final, un monto total de 375 mil colones. En este caso, Omar, en este caso, le fue mejor al trabajador que le suspendieron el contrato. Claro. Ahora, don Adrián, el mismo método de cálculo se aplicaría si esta suspensión temporal de contrato se extendió por más tiempo, es decir, no por tres meses, de muchos trabajadores también que tienen seis meses, nueve meses de que su contrato fue suspendido. ¿Qué ocurre en estos casos? Así es, es la misma dinámica, Omar, sencillamente que todos esos meses donde el trabajador tuvo el contrato suspendido, se tiene que poner cero, usted no puede sumar ningún tipo, evidentemente no hubo salario, y en ese sentido no se puede sumar ninguna cifra en ese plazo, en ese periodo donde el trabajador no estuvo trabajando, cuando tuvo el contrato suspendido, entonces, evidentemente la suma final o la cifra final va a ser menor. Sí, ojalá usted haya podido tomarle una fotografía allá en su casa a estas fórmulas que don Adrián nos estaba explicando, a estos cálculos que me parece que son bastante prácticos. Con respecto, don Adrián, al tema de una persona que estuvo incapacitada, en este caso, ¿cómo se procede a hacer el cálculo del aguinaldo? La incapacidad, Omar, no se define como un salario, con una excepción que, si gusta, ahorita la conversamos, pero la incapacidad se define como un subsidio. En ese sentido, no podemos sumar los periodos que estuvo incapacitada una persona para el cálculo del aguinaldo. Va a ser exactamente o va a tener los mismos efectos de la suspensión del trabajo, es decir, durante esos meses, o suspensión del contrato, durante esos meses que la persona estuvo incapacitada, el salario va a ser igual a cero. No podemos sumar la incapacidad porque la incapacidad es un subsidio, no es un salario, con una única excepción, que es la licencia por maternidad. Es eso, precisamente le iba a preguntar, don Adrián, se me anticipó usted con la pregunta. ¿Qué ocurre si la licencia es por maternidad, en este caso, el cálculo del aguinaldo? Omar, es la única excepción legalmente establecida donde la incapacidad por maternidad sí se toma en cuenta para el salario, para el aguinaldo, perdón. Y en realidad para todos los efectos legales, tanto la licencia preparto como la licencia posparto. Ocho con veinte minutos de la mañana, don Adrián, nos está ayudando para, si usted recientemente nos sintoniza, estamos hablando del cálculo del aguinaldo, si usted tuvo una reducción de su jornada laboral, o en su defecto, si tuvo suspendida la jornada laboral por diferentes meses. Si usted tiene una pregunta que realizarnos, allí está Randall, atento para procesar la consulta suya en el Facebook de Buendía, o también en WhatsApp 6087-7777. Tengo acá una pregunta, don Adrián, de parte de Marvel Calderón. Dice que ella está con suspensión laboral desde marzo. ¿Cuántos meses le corresponden para el aguinaldo? Sé que usted lo explicó aquí en la pantalla, pero me parece que podemos aprovechar para darle a ella la asesoría oportuna en este momento. Entonces dice que la suspensión laboral es desde marzo. Entiendo yo que todavía no está trabajando, puesto que no nos colocó ese detalle. ¿Cómo debe hacer el cálculo ella en este caso? Sí, si asumimos exactamente lo que usted acaba de decir, Omar, de que efectivamente hasta el día de hoy no se le ha reactivado nuevamente el contrato de trabajo, únicamente tendríamos que sumar los salarios de diciembre del 2019 hasta marzo del 2020 y dividirlos entre 12. Ese sería el aguinaldo que recibiría esa persona. si realmente ese contrato laboral al día de hoy, que ya es el último día para contabilizar el aguinaldo, no se ha reactivado el contrato laboral. Rostra en Carvajal le pregunta, don Adrián, que si las empresas pueden pagar en cuotas o en tractos el aguinaldo. No, en realidad no, el aguinaldo se paga en un solo tracto, así lo establece la ley, y se paga además dentro de los primeros 20 días del mes de diciembre, pero la respuesta es sencilla, no, no se puede pagar en tractos. Una pregunta similar a la que estábamos abordando también es la que nos hace Yenale Méndez, dice, si me suspendieron el contrato laboral sin goce de salario desde finales de marzo, ¿qué corresponde con respecto al pago del aguinaldo? Muy similar al caso que acabamos de ver, Omar, es tomar los salarios desde diciembre del 2019 a marzo del 2020, sumarlos, dividirlos entre 12, y ese será el aguinaldo, puesto que de marzo a noviembre del año en curso, la trabajadora no tuvo salarios, tuvo el contrato suspendido, y por lo tanto no se puede, evidentemente esos montos no se pueden adicionar al cálculo del aguinaldo. Sería hasta marzo del 2020. Sí, como lo decíamos antes, don Adrián, este siempre es un tema que nosotros que no manejamos al dedillo, es importante escucharlo usted que con tanta claridad lo explica. Y otra vez nos están haciendo, doña Dinia Calvo, una pregunta con respecto a la incapacidad, dice, ¿cómo afectaría una incapacidad dentro de este cálculo? Sé que usted lo explicaba, pero creo que deberíamos agregarle el dato de a partir de cuánto tiempo de incapacidad estamos hablando para que haya una afectación en el tema del aguinaldo. Claro, cuando ya tenemos más de un mes de incapacidad, ya a partir de ahí ya se nos va a afectar el cálculo final del aguinaldo, porque realmente el aguinaldo, como lo veíamos al inicio, se toma en consideración todos los salarios percibidos por el trabajador del periodo del 1 de diciembre del 2019, en este caso, al 30 de noviembre, al día de hoy del 2020. Entonces, si la persona estuvo incapacitada un mes, dos meses, tres meses, esos tres meses no se pueden contabilizar para efectos del aguinaldo. Se va a tener que poner cero en el cálculo que usted haga, que la persona haga, salvo con la excepción que ya comentamos, que sea licencia por maternidad. La única excepción, ya sea preparto o posparto, cualquiera de las licencias por maternidad, sí se pueden contabilizar para el aguinaldo. Sí, precisamente Ale Padilla pregunta con respecto al tema de licencia por maternidad, si esos meses se toman completos o solo el 50 por ciento. Se toman completos. Ok, bastante claro. Es una protección, un fuero, una protección especial que se le da a la madre en este caso, que goza de una licencia de maternidad. Ese monto percibido durante esos meses de licencia se tendrán en cuenta a la hora de calcular el aguinaldo. Don Adrián, otro tema que genera dudas cada vez que viene el aguinaldo es el que corresponde al pago de las pensiones alimentarias. Siempre hay un tema ahí de duda en cuanto a cuál es el porcentaje que se debe destinar del aguinaldo. Explíquenos usted, por favor. Lo que la ley de pensiones alimentarias en este país establece es que lo que le corresponde pagar a la persona obligada es la misma mensualidad que venía pagando. Es decir, es una mensualidad equivalente de la pensión que debía pagar a la persona. Hay un plazo distinto porque la obligación de pagar la pensión es hasta el día 21 de diciembre del año en curso, un día más que los 20 días establecidos de obligación para el patrono. Pero en términos generales va a tener que ser la misma mensualidad que la persona venía pagando de pensión. Esa va a ser esa misma mensualidad. Pero entonces, Don Adrián, ¿qué pasa si esta persona tuvo una reducción de su salario o tuvo una suspensión de su contrato laboral, como lo veíamos antes en las pantallas informativas, incluso hasta de seis meses? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que se procede? Omar, en ese caso, realmente la persona que en su momento se vio afectado sus ingresos, su salario, ya sea en marzo, abril de este año, le redujeron su jornada laboral y por lo tanto su salario bajó o le suspendieron el contrato laboral y por lo tanto no tuvo salario durante ese periodo, tuvo que haber acudido ante un juez de la República para solicitar un rebajo de la pensión. Pero tuvo que haber acudido en ese momento y tuvo que haber llevado las pruebas necesarias para demostrarle al juez de que ya no tiene los mismos ingresos. Si esto no sucedió... Si no lo hizo, si no solicitó un rebajo, en este periodo, en este aguinaldo va a tener que pagar la misma mensualidad que venía pagando. Dice Nati Monge acá, que también estaba viendo la entrevista, del aguinaldo se puede rebajar algún monto para pagar una deuda como un embargo. Pregunta ella si esto se puede hacer. Si eso es ilegal, ¿en dónde se reclama? ¿En la misma empresa, en el juzgado o en el Ministerio de Trabajo? Ok. Número uno, el salario es intocable. Es intocable y es inembargable. No se le pueden hacer ningún tipo de deducciones laborales ni sociales de ninguna clase, salvo la pensión alimentaria. Es la única excepción que tenemos. Si a la hora de darle el aguinaldo a esta persona se le hace algún tipo de rebajo por un embargo, lo primero que tiene que hacer es reclamarle al patrono, indicarle al patrono que el salario es inembargable y luego acudir, si es el caso, acudir al juzgado correspondiente para indicarle que efectivamente ese aguinaldo es absolutamente inembargable y no se le pueden tocar. Pero mi recomendación es que primero vaya ante el patrono, porque es al patrono, perdón, al que le corresponde hacer esa reducción o esa deducción. Sí, dice Heysel Díaz acá, don Adrián, que a la pareja le redujeron el salario, pero no la jornada laboral. ¿Cómo se hace el cálculo en este caso? ¿Aplica exactamente igual a la primera pantalla que usted nos hablaba de reducción de salario? Claro, aplica exactamente lo mismo. Usted tiene que en esos meses donde se le bajó el salario a la persona, tiene sencillamente que sumarlos conjunto con los otros salarios o los otros meses donde tuvo un salario distinto, la sumatoria total la dividida entre 12 y ese va a ser el aguinaldo. Pero funciona muy parecido con una reducción de jornada, solo que en este caso siguió trabajando la misma jornada. Sí, ahora que usted hablaba, don Adrián, del tema de que solamente la pensión podría ser tomada del salario, no hay otra forma donde se pueda realizar alguna deducción. Sobre el aguinaldo, que es el tema del que estamos hablando, quería preguntarle qué ocurre si el colaborador tiene el salario embargado. Por ejemplo, ¿cómo se procede aquí con el pago del aguinaldo? No le afecta, Omar, no le afecta porque el cálculo del aguinaldo se toma con base al salario bruto. Y cuando hablamos del salario bruto, es aquel salario sin deducciones de ningún tipo. Es el salario que le corresponde a la persona. No pueden haber deducciones por cargas sociales, no pueden haber deducciones por préstamos, no pueden haber deducciones por embargos. Se tiene que tomar el salario bruto para el cálculo. Ahora usted toma ese salario sin embargos, sin deducciones, suma todos esos meses o todos esos salarios, del primero de diciembre al 30 de noviembre del año en curso, y los divide entre 12. Así es que el embargo tampoco afectará el cálculo del aguinaldo. En el caso, don Adrián, de una persona que está pensionada, en este caso aquí, ¿cómo podría calcularse el aguinaldo? Omar, es la misma dinámica, es la misma dinámica, solo que en lugar de un salario es una pensión, la persona debe sumar todos los montos por pensión que recibió durante estos últimos 12 meses, del primero de diciembre al 30 de noviembre, y los divide entre 12. Y tengo entendido que este fin de semana ya la mayoría de pensionados ya recibió su aguinaldo, inclusive, sobre todo los pensionados por la Caja Constituyente del Seguro Social. Muy bien, dice Stephanie Chinchilla acá, yo estuve incapacitada por maternidad el 15 de agosto al 16 de diciembre. Dice, el salario durante este tiempo se lo pagaron 50% y 50% el Seguro Social y el Patrono. Pregunta ella si el aguinaldo se reduce. No, en este caso, Omar, es la única excepción, es lo que veníamos conversando, es la única excepción con respecto a las licencias, así es que se tomará el salario completo, total, integral, para calcular el aguinaldo, y esta persona no tendría ninguna afectación en forma negativa en su aguinaldo. Tendría que recibir el aguinaldo que le corresponde sin ningún rebajo y sin ninguna reducción. Sí, don Adrián, aquí también en el programa nos realizan consultas por medio de videos. Los televidentes colaboran mucho y se graban, y hay una señora que tiene una consulta siempre sobre este tema que estamos abordando del aguinaldo porque ella trabaja en servicio doméstico. La vamos a escuchar para que usted le dé la respuesta. Muy buenos días. Yo quería preguntar cuánto tengo de derecho de aguinaldo y vacaciones. Por ejemplo, yo trabajo dos días por semana en una casa, entonces necesito saber cuánto me tocaría por el año, porque a mí me pagan por esos dos días 20 mil colones. Muchas gracias. La tengo que escuchar bien, don Adrián, sí. Sí, la escuché bien, Omar. En este caso opera de la misma forma. La señora, independientemente de la forma de pago, independientemente de esa forma de pago que tiene la señora, tiene que sumar esos salarios mensuales que ha recibido durante los últimos 12 meses y dividirlo entre 12. Ese va a ser el aguinaldo. Ahora bien, con respecto a las empleadas domésticas, Omar, hay muchas personas trabajadoras que reciben salario en especie. ¿En qué sentido? Reciben alimentación y muchas veces también reciben dormida. Y aquí es muy importante para las empleadas domésticas darle un valor a ese salario en especie. ¿Verdad? Por ejemplo, si la señora tiene un salario de 200 mil colones integral al mes, pero que además le dan alimentación y le dan dormida, se le tiene que poner un valor. Por ejemplo, pongámosle 100 mil colones a la alimentación y a la dormida. En total, el salario de esa persona serán 300 mil colones, 200 mil colones de salario líquido y 100 mil colones de salario en especie, que es la alimentación y la dormida. El salario total serán 300 mil colones, y a partir de ahí lo sumo los 12 meses y divido entre 12. Don Adrián, me parece a mí que en esta explicación que usted nos está dando deberíamos incluir en esta consulta que nos realizaba esta televidente la figura del servicio profesional, porque no hay una relación obrero patronal directa en este caso. Si es por servicio profesional que se está brindando el servicio doméstico, ¿aquí esta persona, este trabajador, trabajadora, puede recibir a Guinaldo? No deja de ser una situación un poco compleja, Omar, porque en realidad la relación de un empleado doméstico podríamos decir que es una relación laboral. Es muy difícil en algunos casos donde exista un contrato de servicios profesionales, pero en todo caso, asumiendo de que sea precisamente un contrato de servicios profesionales, no le corresponde ningún tipo de Guinaldo. El Guinaldo únicamente se otorga ese derecho a las personas trabajadoras que tienen una relación laboral con el patrón. Entonces, adelante. No, no, quería saber si esta relación laboral que usted está mencionando, ¿cómo se establece? ¿Por medio de un contrato laboral escrito, por medio de palabra? Porque para estos momentos me parece que puede extenderse el concepto de contrato laboral cuando realmente se estaba haciendo un servicio profesional. Así es, en realidad en el derecho laboral lo que hablamos es de un contrato realidad. Muchas veces, sobre todo en este tipo de servicios domésticos, no se hace un contrato por escrito, sino se hace un acuerdo verbal. Pero ese acuerdo del VAR tiene, para los efectos jurídicos, tiene la misma validez que un contrato por escrito. Pero sí le comento que la mayoría de estos servicios sí existe una relación laboral. Ya se ha determinado a nivel judicial, a nivel de jurisprudencia, de varias sentencias, que efectivamente normalmente existe una relación laboral. Es muy difícil que para este tipo de servicios existan servicios profesionales. Muy bien. Bueno, en este caso para el padre, no está muy definido, digamos, muy claro de que esa licencia pueda contabilizarse. Lo que sí está legalmente establecido es la licencia de maternidad para la madre en este momento, que sí, sin duda, ese periodo se va a contabilizar para el aguinaldo. Pero legalmente la licencia de maternidad o paternidad para el padre en este momento no está definido. Sería únicamente para la madre pre-parto y post-parto. Slater Cordero pregunta, ¿qué pasa, don Adrián, con las bonificaciones, gratificaciones y otros valores a nivel empresarial? ¿Se toman en cuenta para el aguinaldo? Vamos a ver, y volvemos al primer punto. El aguinaldo no es una bonificación, no es un reconocimiento, no es un regalo, es un derecho. En ese sentido, el aguinaldo no puede verse como un regalo o una bonificación. Ahora bien, si la persona durante el año, durante los meses del cálculo recibió bonificaciones, reconocimientos, sí tienen que incorporarse al salario porque son considerados salarios extraordinarios. Y recordemos que el concepto nos dice que son todos los salarios ordinarios y extraordinarios que reciba el trabajador. Entonces, por lo tanto, sí deben de sumarse, sí deben de sumarse para el cálculo del aguinaldo. Sí, tengo acá una consulta de parte de Giselle Gallardo. Dice, si mi papá tenía una pensión del régimen no contributivo y falleció el 27 de octubre de este año, ¿él tiene derecho al aguinaldo? ¿Qué ocurre aquí, don Adrián? Correcto, tiene derecho al aguinaldo, pero el cálculo será hasta el mes de octubre. Entonces, sumamos del mes de diciembre del 2019 hasta el mes de octubre, y esos montos los dividimos entre 12 y ese será el aguinaldo. ¿Cuál es el siguiente paso para ella en este caso? ¿Qué es lo que ella debe hacer para reclamar este aguinaldo? Bueno, tendría que ir ante las instancias correspondientes, ante la entidad que otorga esa pensión, y hacer el reclamo oportuno con toda la información necesaria para poder hacer reclamar este derecho que le corresponde. 8 con 38 minutos de la mañana, tenemos otra consulta en video, don Adrián, de parte de Cristian, porque él, su salario lo recibe en dólares. Por ahí viene la consulta. Muy buenos días, Cristian. Buenos días, mi nombre es Cristian. Yo quería saber si yo gano, si mi salario es en dólares, el aguinaldo también tiene que ser en dólares, no me lo pueden cambiar a colones, ¿es correcto? Bueno, preguntaba esa, hacía esa pregunta porque quería aclarar mis dudas, ¿verdad? Quería saber si mi patrón no podría cambiarlos a colones, o sería igual siempre a dólares como es lo que gano. Sí, muchas gracias, Cristian. Don Adrián. Claro. Omar, en este caso, sí, efectivamente, si el salario está pactado en dólares, el aguinaldo, consecuentemente, tiene que ser en dólares. Y es exactamente la misma dinámica que hemos venido conversando. Ahora sumamos todos los salarios perdidos independientemente de la moneda y dividimos entre 12. En este caso, es en dólares de Estados Unidos de Norteamérica y sencillamente se suma y se divide entre 12. Muy bien, tenemos una consulta también en video de Héctor Sánchez. Le cambiaron el contrato y le aumentaron 10 mil colones de salario. Vamos a atenderlo. Sí, don Héctor, buenos días. A mí me cambiaron de... Yo me llamo Héctor Sánchez. Me cambiaron de contrato y me hicieron firmar otro contrato cuando entré al Registro Nacional. Y ahí me aumentaron el salario como 10 mil colones y me pasaron de... del registro a otro contrato y me rebajaron 16 mil colones. Quisiera saber qué opción hay o qué procede. Gracias. Gracias a usted, don Héctor. Feliz lunes. Don Adrián. Bueno, Mar, tal vez la consulta no está del todo clara. Lo que sí logro entender es que sí efectivamente hubo un cambio de contrato, finalizó un contrato. Y entiendo que es un contrato laboral, ¿verdad? No un contrato por servicios profesionales. Pero en todo caso, lo que debe hacer la persona es, si hubo un aumento, un cambio de salario, tiene que hacer los cálculos conforme los salarios percibidos. ¿Verdad? De diciembre del 2019 al 30 de noviembre del año en curso. Entendiendo, si hubo un cambio en el monto de salario, tiene que sumar ese salario total, íntegro, bruto, que recibió durante esos meses. No debería haber ninguna afectación. Asumiendo, Omar, de que se trata de un contrato laboral, ¿verdad? No de un contrato por servicios profesionales. Sí, bastante claro eso. Don Mauricio Murillo, don Adrián, dice que él renunció al trabajo el 27 de este mes, debido a que le ofrecieron un rol con el cual él no estaba de acuerdo. Laboraba diurno en seguridad privada y lo cambiaron a la noche 12 horas por un salario bastante inferior al que venía recibiendo y entonces él dice que renunció. Pregunta, ¿tiene derecho a recibir su aguinaldo en diciembre igual a todos los trabajadores o debe esperar la liquidación? Bueno, en este caso, como renunció, el aguinaldo se le va a incluir dentro de la liquidación. Lo que pasa es que el aguinaldo no puede pasar la fecha del 20 de diciembre, entonces del 20 de diciembre de este año. Entonces, muy probablemente el patrón no va a tener que cancelar la liquidación en forma conjunta con el aguinaldo antes de esa fecha, ¿verdad? Y también lo podría hacer por separado, pagar el aguinaldo en la fecha de los primeros 20 días y luego pagar los otros elementos de la liquidación correspondiente, pero normalmente se hace un solo pago, se paga la liquidación, todos los elementos que la componen, pero además toda la parte del aguinaldo que efectivamente le corresponde, porque realmente trabajó todo ese periodo del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año en curso. Sí, esta consulta me parece interesante que hace Víctor Reitzema. ¿Se le puede pedir a la empresa un desglose del aguinaldo, don Adrián? ¿Un desglose del aguinaldo? Sí, se le puede pedir, digamos, por ejemplo, la fórmula de cálculo que se utilizó para saber exactamente cuáles fueron los salarios durante los meses correspondientes y si la sumatoria, perdón, es correcta y la operación también de dividir esa suma entre dos es correcta. Sí, claro, por supuesto, es un tema de transparencia y de acceso a la información para aquellos trabajadores que no han tenido o que no les envían, digamos, una coletilla de pago mensualmente donde viene el desglose de lo que gana o lo que percibe. Y para el tema del aguinaldo es igual. El trabajador tiene un acceso a la información, un derecho a la información para saber cómo ha sido la dinámica o el mecanismo de cálculo del aguinaldo. Escucha esta consulta que nos hace Maritza Guzmán. Don Adrián dice, ¿Puede un patrón decirle a los empleados que solo les pagará a algunos el aguinaldo y a otros no? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pregunta Maritza. Definitivamente no, no puede hacerlo. Es una obligación de todo patrono pagar el aguinaldo y no puede hacer esas diferenciaciones o distinciones con respecto a sus funcionarios. Mi recomendación es que primero acudan al patrono. Primero acudan al patrono a indicarle que efectivamente tienen derecho a su aguinaldo y que por lo tanto es una obligación legal, jurídica del patrono para pagar el aguinaldo antes del 20 o hasta el 20 de diciembre. Si no lo hace, si el patrono no lo hace, ya existen otras medidas para el trabajador que sería prácticamente acudir a cualquier oficina de inspección del Ministerio de Trabajo para interponer una denuncia formal. Y el patrono se expondrá o se podría exponer a una multa bastante fuerte dependiendo de las circunstancias. Connie está viendo la entrevista y tiene esta pregunta. Dice, cuando las horas extra se pagan por mutuo acuerdo en tiempo, es decir, las horas extra se las dan en días libres. Es lo que le entiendo a ella. Dice, ¿debe incluirse el monto equivalente en el cálculo del aguinaldo? No, si hubo este cambio, digamos, por tiempo libre, realmente esas horas extra no se le están pagando. En términos estrictos no se le están pagando al trabajador. Por lo tanto, no podrían calcularse dentro del salario como tal, sino que existe un intercambio con respecto a las horas trabajadas y el tiempo libre que puede disponer el trabajador. Aprovecho esta consulta que le envía Antonio Jiménez como para que usted también nos... Sé que lo decía al inicio. Dice que él renunció hace una semana y ¿cuánto es el tiempo límite para hacer el pago del aguinaldo? De una vez aprovechemos porque usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, don Adrián. Es muy similar al caso anterior, ¿verdad? Es una persona que precisamente en este mes de diciembre va a tener la liquidación y en la liquidación se debe incluir su aguinaldo. Está renunciando prácticamente en el último mes y a partir de aquí tiene derecho, evidentemente tiene derecho a su aguinaldo, pero probablemente se haga su cancelación. En la cancelación del aguinaldo se haga a través también de la liquidación. Aquí en estos casos se debe tener especial consideración en que ese pago tiene que hacerse antes o hasta el 20 de diciembre del año en curso. El patrón no podría decirle mire, le pago la liquidación con el aguinaldo hasta enero o febrero del otro año. Sí, ¿qué ocurre si después del 20 de diciembre si de esta fecha establecida no ha llegado la cancelación del aguinaldo? ¿Dónde pueden denunciar a los trabajadores esto? Cualquier oficina de inspección del Ministerio de Trabajo. Estas oficinas se encuentran a lo largo y ancho de todo el país. Ahí es donde deben de acudir para presentar su denuncia. Pero una vez que haya pasado esa fecha ahora no antes. Antes si usted ya ve que se acerca el 10, el 15, el 18 y no le han pagado primero haga su queja o manifieste su inconformidad directamente al patrono. Si el patrono no responde el día 20, el día 21 usted ya puede acudir a cualquier oficina de inspección del Ministerio de Trabajo. También los últimos años ha venido siendo usual de que el Ministerio de Trabajo habilite toldos informativos en diferentes puntos del país, en la Plaza de la Cultura, en San José y en diferentes partes importantes de otras provincias del país. Ahí van a estar funcionarios del Ministerio de Trabajo también aclarando dudas y probablemente también recibiendo denuncias. Javier Jiménez dice los patronos pueden hacer adelanto del aguinaldo y que durante la suspensión laboral ya que durante la suspensión laboral a él le hicieron adelantos del aguinaldo. Él no sabía que se trataba del adelanto del aguinaldo y no le dieron ningún documento a firmar. ¿Qué ocurre en este caso de Javier, don Adrián? No es usual, Omar, no es usual. Evidentemente este año ha sido muy particular en todo sentido. La aplicación de estas medidas de suspensión del contrato de trabajo de la reducción de la jornada laboral ha traído realmente la implementación de medidas muy particulares y muy excepcionales que normalmente no habíamos visto. Esta medida de un adelanto fraccionado del aguinaldo tampoco es común y no es corriente. Yo le recomendaría a la persona que le solicite al patrono primero, no es normal que se haya hecho de esa forma pero que le solicite la información al patrono de por qué se procedió de esa forma y cómo se calculó ese aguinaldo. Y si el funcionario o la persona no está satisfecha debería acercarse a una oficina del Ministerio de Trabajo para interponer una denuncia. Finalmente tengo una consulta acá de Yeti Chavarría. Don Adrián dice si una persona trabaja por servicios profesionales pero está ingresada en planilla de la caja costarricense ¿tiene derecho al aguinaldo? Con respecto al contrato de servicios profesionales no tiene derecho a aguinaldo no existe una relación laboral como tal pero si está en planilla que vamos a ver si logro entender bien al final de cuentas si está en planilla en la empresa y recibe un salario seguramente distinto al del contrato de servicios profesionales si le corresponde recibir un aguinaldo con base al salario que está reportado ante la caja costarricense del seguro social perfecto don Adrián muchísimas gracias no sé si usted quisiera cerrar con algún mensaje a toda la población con este tema en el que usted bien acota ha sido un año bastante diferente y bueno esperamos que el 2021 el panorama cambie para toda la población sin duda así es a mí me parece importante que todos hagamos el ejercicio primero antes de presentar alguna denuncia algún reclamo que todos hagamos el ejercicio y la dinámica del cálculo no es un tema complicado no es un tema difícil me parece que en la página del ministerio del trabajo inclusive hay herramientas hay una calculadora especial para poder definir su aguinaldo que primero hagamos esas averiguaciones esas consultas esos cálculos y luego esperemos también la fecha del 20 de diciembre en este en este momento también sabemos de que muchísimas empresas han pasado no solamente obviamente los trabajadores pero también muchísimas empresas han trabajado han pasado momentos muy complicados y probablemente no van a poder pagar el aguinaldo en las fechas usuales normalmente el primero de diciembre o la primera semana de diciembre probablemente muchas empresas se vayan a extender un poquito más para el pago de ese aguinaldo pero tenemos que tener comprensión también de que no ha sido fácil no ha sido un año fácil para las empresas entonces en ese sentido hagamos esa informémonos hagamos esos ejercicios para saber ya definitivamente cuánto nos correspondería recibir por aguinaldo y esperemos hasta la fecha dispuesta por ley que es el 20 de diciembre si ya el 20 de diciembre no recibimos ningún tipo de aguinaldo ningún tipo y además de información por parte del patrono ya ahí si podemos acudir a una oficina del ministerio de trabajo para presentar nuestra denuncia muy bien don Adrián le agradezco mucho estos 51 minutos de tiempo de verdad que sí por permitirnos ingresar a esa parte de su casa ha sido una manera muy clara en la que usted ha explicado el tema así que nuevamente gracias a usted Omar y a todos los televidentes muchas gracias gracias don Adrián Mora es abogado corporativo y es asesor legal de copeservidores ahí le han estado apareciendo los diferentes cintillos por si usted desea informarse un poco más con respecto al tema 2243 95 00 es uno de los teléfonos que ponen a su disposición 2243 95 00 puede enviar un correo electrónico a la información info arroba cs punto fi punto cr o también en facebook como copeservidores rl ahí usted consulta con don Adrián y con otros personeros que también manejan esta información recuerde que también la entrevista puede revisarla dentro de un rato en el facebook de buen día así que espero de verdad que este haya sido un tema bastante fácil de aplicar bastante práctico para todos